Música 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 Fuego, fuego, es un ladrío el corazón No creen los que ven, todo se está demostrando Este es la calle, quizás que nos están matando Si deseamos, si deseamos, esto es evolución Fuego, fuego, es un ladrío el corazón ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Es un ladrío corazón! ¡Fuego! 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 No sé lo que es, todos dicen una cosa Despierto en la mañana, nadie es ayer, ahora Perdidos y sufrimos, ahora todos se juntan Pensan que todo quiere y no necesita una ayuda Nacidos, nacidos, nacidos más torpados La noche, el día, todos están pensando Las voces, las voces, todos están cruzando Ya ni sé de qué estoy hablando Abandonados, abandonados, mueren todo día a día Son iras, no se cierran, pero nadie va y iría El tiempo pasa, pero la gente se queda frío Abandonados por esos dos que han nacido Nacidos, nacidos, nacidos más torpados La noche, el día, todos están pensando Las voces, las voces, todos están cruzando Ya ni sé de qué estoy hablando Nacidos, nacidos, nacidos más torpados La noche, el día, todos están pensando Las voces, las voces, todos están cruzando Ya ni sé de qué estoy hablando No sé qué pasa En la oscuridad, en la oscuridad En la oscuridad, en la mi cuarto No me deja en la oscuridad, en la oscuridad No me deja en paz, con tus manos frías Sobre mi cuerpo, testos de mi alma Y te deja en la oscuridad, en la oscuridad Todo es un sueño En la oscuridad, en la oscuridad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video